sean bienvenidos queridos amigos una vez más a escuchando tv si todavía no lo han hecho yo le invito a suscribirse para que sean parte de esta gran familia contamos con su apoyo comencemos pero queridos amigos aquí podemos ver que carolina ha llegado a su casa y está conversando con una de sus amigas hablándole acerca de que su novio louis la había dejado por estar con otra chica bueno queridos amigos es justo aquí donde la cosa se complica pues mientras carolina se está quitando la ropa para irse a dar un baño y luego irse a dormir ella nota que hay alguien observando la en la ventana y ella tira un grito y su padre entra a la habitación inmediatamente y ella le dice que había un hombre mirándola por la ventana su padre inmediatamente sale con un bate en la mano busca por todas partes pero no da con el bandido pues él ha emprendido la huida día siguiente podemos ver de que carolina se encuentra en la preparatoria y le está contando a su mejor amiga la mala experiencia que tuvo la noche anterior por lo que ella no se percató era de que este hombre quien la estaba observando también le tiró varias fotos y ella no se dio cuenta de esto cuando ellas están en la preparatoria notan que a uno de su compañero pues los otros jóvenes lo están molestando y se están burlando de él y ella inmediatamente intervienen para ayudarlo pues están abusando de él bueno queridos amigos aquí podemos ver que kenia llega con dos de sus amigas y ella se creen las chicas más hermosas de la escuela es cierto que son linda pero no es para exagerar y ella comienzan a hacerle bullying a carolina y a burlarse de ella pues una de sus amigas fue la que le quitó a su novio louis y se los retriegue en la cara no queridos amigos la cosa se está complicando pues esta chica le han hecho la vida imposible a carolina y lo grande del caso es que se sientan ahí mismo al lado queridos amigos al parecer no fue simplemente a carolina pues aquí podemos ver que todos los vecinos están asustados y están reunidos pues a una de la vecina mientras se estaba bañando desnuda el mirón la estaba observando y al parecer también le tomó fotos bueno queridos amigos esto se ha puesto muy feo pues las chicas ni siquiera en su casa se sienten segura porque hay alguien observando la y tienen miedo de que esto pueda convertirse en algo más grande bueno amigos míos aquí podemos ver que esta chica fue la que le quitó el novio a carolina y ellas tienen una discusión en el baño de las chicas pero justo en ese momento mientras ella están discutiendo aquí aparece el hombre acechando por una ventana y también le tira varias fotos podemos ver que las chicas van rápidamente para alcanzarlo a ver si logran ver quién es pero ya él ha emprendido la huida y aquí vemos que se ha armado un gran escándalo en la escuela pues ya simplemente no es en la casa pues ni siquiera en la escuela la chica tienen privacidad queridos amigos aquí podemos ver que los maestros y la directora de la preparatoria pues están impactado con lo que acaba de acontecer pues nunca se había visto esto dentro del planter luego uno de su compañero llama a la chica para enseñar lo que se ha publicado en las redes sociales y es que el mirón que estaba observando a todas estas chicas pues ha tomado fotos en cada ocasión y aquí vemos que él ha subido a las redes sociales y la señora la que grabaron o le tiraron fotos mientras estaba bañando en su casa pues estaba desnuda y le tomaron foto desnuda a carolina le tomaron foto en ropa interior y a las otras chicas le tomaron ciertas fotos vergonzosas bueno queridos amigos esto ha provocado un gran escándalo tanto así que todos los padres pues fueron a la policía para que ellos tomaran carta en el asunto y el policía le dice que ellos han hecho todo lo posible pero no tienen ninguna pista pues este hombre quien hace esto siempre anda con el rostro cubierto y además la gente simplemente lo describen como una sombra si al de policía le dice que le tengan paciencia pues ellos han hecho todo lo posible por dar con el paradero de este delincuente pero no han conseguido ninguna pista como le dije anteriormente verdaderamente que esto es un caso terrible pues estas chicas no se sienten seguras ni siquiera en su propia casa pues tienen miedo de que este mirón pase de mirar a querer hacer otra cosa amigos míos hemos llegado al final de este vídeo si le ha gustado denle like y compartanlo y no olviden suscribirse a este canal activar la campanita de notificaciones para que sean de los primeros en recibir nuestro contenido y contamos con su apoyo pues citamos su ayuda para llegar a nuestra meta de 10.000 suscriptores queridos amigos hasta la próxima y recuerden que esto es escuchando tv